Y saliendo del gym bien tempranito en la mañana, son las 5 de la mañana aquí en Puerto Rico pero quiero compartir con ustedes algo, porque estoy seguro que ustedes tienen algún conocido, alguien que los pueda ayudar a ustedes lograr lo que ustedes quieren, ese negocio, esos estudios algo que ustedes quieran lograr, estoy seguro que tú tienes las herramientas y que lo puedes hacer estoy seguro que con lo que ya tú tienes, con lo que tienes en tu mano, con lo que tú conoces tú puedes lograr algo grande en tu vida, yo te estoy exhortando, te estoy diciendo comienza, comienza hoy empieza, busca, piensa, pidele dirección a Dios, sabiduría y te garantizo que vas a lograr cosas grandes está oscuro, no se ve muy bien, pero quería compartir contigo eso